Vamos a ver primero, partimos un día especial, estamos en Halloween 31 de octubre con un programa de miedo junto a mi queridísima Camila Estuardo que me ha disparado en estos días que mi compañerita Janine Leal tiene un merecido descanso, rica y suave les voy a decir El día de hoy tenemos dos invitados a nuestro happy hour que es de costumbre los días viernes estaremos con dos galanes, ya les vamos a decir quién es ¡Qué fuerte tengo! Exacto, además está la Bárbara Canales hablándonos sobre este mundo paralelo de los muertos y rituales para la limpieza de tu casa, además de eso tenemos cocina, unos cupcakes con Carolina Gómez de Culinary para hacernos, pasarlo bien durante este Halloween con unos cupcakes de miedo, de terror Aquí comenzamos mujeres primero con la lectura de los diarios ¡Vamos! Y me quedé sin aire, sin aire Estamos disfrazadas completamente, no sé si lo notaron Estamos muy de Halloween Sí, vamos a partir con las noticias ¿Qué noticias me traes queridísima Camila Estuardo? Jennifer López Jennifer López confesó que fue maltratada en antiguas relaciones amorosas ¿En serio? Sí, yo pensé que ella maltrataba a la pareja porque siempre es como que termina, ¿no? Y además que ella tiene su carácter, es una mujer fuerte Además de tener un gran culiquitaca, tiene una gran personalidad Una gran persona Pero en la cuarta punto com destacan Ella pone, abro comillas dijo A ver, ¿qué dijo? Nunca me pusieron el ojo morado ni me partieron el labio Ya Pero me sentí maltratada de una forma u otra Espiritual, emocional o verbal Confesó la mujer de gran trasero Y ella va a contar todo esto en un libro que se llama Amor Verdadero Uy, no me lo pierdo, es el libro No, yo también, podrían regalarnos el libro, ¿ah? Yo quiero saber todo sobre Jennifer López Que saldrá a la venta el 4 de noviembre simultáneamente en inglés Y en castellano En castellano, dice que ella habla spanish Spanglish y habla inglés Dará nombre, hablará mal Hablará de que le sacaba las cremas Marc Anthony Que le sacaba las cremas, ¿por qué? Porque es un metrosexual Sí, sí, yo creo que ella se nos fue Que él se arreglaba más que ella Y ahí lo patió Sí, o será que de repente, claro Porque pololear o casarse con un hombre Que hace exactamente lo mismo que tú Y es tremendamente talentoso ¿Generará alguna disputa entre los talentosos? Yo creo que la confidencia ¿Se va? Se va Oye, y también hay otra diva de nuestro espectáculo Porque mucho más Jennifer López Ahí en pie La única Nos ha dado La única Que el Miss Universo La voy a llevar a pasar 100 años Y hacer la unión ¿Qué es la única En tu cuenta? Podríamos hablar mucho rato Después te pregunto Cecilia Boloco se desahogó Y contó la dura Sobre su romance Con el Quique Esto lo destacó En el nuevo programa Conducido por Iván Núñez Que partió ayer en Chilavisión Iván Núñez ¿Qué dijo? Bueno, ¿qué dijo? Yo le cuento Nuestra ex Miss Universo Mató el mito Y habló con Iván Núñez De su amor con el ñatito Es decir, con Quique Morandés Don Quique La Cheche Ya le estoy diciendo Que dijo La cuarta lo destaca ¿Qué está pasando aquí? Pero por favor cállese Cheche Boloco Es una reina Y que casi lo ha dicho todo Camila Pero nunca se ha referido Con tanto detalle A la comentada relación Que tuvo con Quique Morandés En los tiempos allá Cuando le pegaban Los tarjetazos El primer lunes El primer lunes El primer lunes ¡Ay, Quique! Sí, así, así Le pegaban los tarjetazos Esta primicia La contó en un nuevo programa Y dice Fue una relación Muy especial También muy compleja Con Quique Pero a mí Más que volver a encender La llama del amor Él me sanó En muchos aspectos Él hizo que me reinsertaran De una forma u otra En Chile Me hizo jugar más Con la vida Relajarme Fue un hombre En ese sentido Muy importante para mí Largó en exclusiva La diva En el bla 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 De los más honestos Que ha tenido Iván Núñez El único detalle Del tan tierno amor Es que el nietito Todavía andaba con argolla Claro, porque es el punto Es el gran problema Por lo que obviamente La chechi Estaba metida En la pata de los caballos Ahí, tránsfuga En la oscuridad Al otro lado Al otro lado De la luz Fue complejo Porque estuvo rodeado De todo un tema Muy duro para mí Y me imagino Que más aún Para él y su familia Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Son situaciones complejas De la vida Dijo Y como Ivancito No tiene nada de leso Le preguntó Si alguna vez Oficializaron el secreto O fue solo un amor De camarines Y dijo No fue nunca Una relación clandestina Él estaba casado Cuando empezamos a trabajar Y te diría Que él Desde el primer día Que empezó A carretear Me joteó ¿Te joteó? Le dice sí De hecho Hizo así como Corre Tú sabes de eso, Cammy No, por supuesto Claro Dice No importa Lo importante Es participar Lo intenté Lo intenté Sí Algo aprendí Al Pancho Al Pancho Se le están reventando Los Se le están reventando Las pechuginas Que se puso Dulce travesura Pancho Travesura Con todas Oye, a la Chechi Yo creo que se le perdona Todo por ser la reina De Chile ¿No? A nosotros ya se nos olvidó Lo que había pasado Con Quique Morante No, nunca se nos olvidó Quique Morante Que está dentro Oye, la perdono Será mi ídolo Dentro de las efemérides Importantes de la historia De los hitos Más importamentales Entonces dice Te joteo Dice Sí Mucho Y entonces Trabajamos mucho juntos Y estábamos siempre En grabaciones Almuerzo En montones de cosas Oye Se tocan la piernita Lo veíamos mucho Y era difícil Porque es un hombre Muy persistente Insistió, insistió, insistió Además que rico Cuando uno trabaja Y tenés como un estímulo Vais y estás con alguien Que hay onda Entonces dan más ganas De trabajar Dan más ganas de levantarse No importa que sea feriado ¿A quién le importa Trabajar un feriado? A nadie Yo te he comido estímulo ¿A dónde está tu estímulo? En la casa Me está viendo Ah, ya, muy bien No, yo digo un estímulo En la pega De repente Algo que quizás No tiene ni O sea, no tiene Es como una relación Pero que te da Ese dolor de WhatsApp Que rico que venga Que rico que me mire Claro Un estímulo cada día Sigo lo de Boloco, ¿no? ¿Le gustó lo de Boloco? ¿Vas subiendo el rating? Sigo, oye ¿Cómo estamos en el rating? Día feriado Estamos en vivo En vivo y en directo Fíjese Sí, estamos felices ¿Cómo decirle Que estamos en vivo Y en directo? ¿Dónde estamos en directo? Acá hay un diario Este es el diario de hoy Ah, ¿qué vas a decir? Ah, ahí está Ahí está la cheche Mira, están haciendo Un Mickey Mouse Con la marejita Ahí arribita Nosotros podríamos Pero mejor que no No, no estoy preparada Para hacer un video Mejor que no Oye, ahí está la cheche Dice que fue un amor De su life Fue De su life Él fue El Quique fue el amor De su life Está hablando de España De la vida Hablando de España Será realmente El amor de la vida De Quique Morales Bueno, vamos a ver Dice Amores de tres Siempre son un atado En la repartija Y la Boloco confesó La culpa que le vino Cuando Quique le quiso Dedicar la peineta Con exclusividad Dice que siempre canta Esa canción Que tenemos ahí guardada Debe estar en el fondo Del baúl Con exclusividad Ya que él Ella no sabía Si estaría a la altura Este tamaño De amor Juntos Finalmente Él se va a separar Se separa Y yo creo que tiene que haber sido Lo más doloroso para él Yo jamás me imaginé Dije No hay ninguna posibilidad Un hombre casado No pasa nada Es muy difícil Tiene mujer Estable Relación Está enamorado Etcétera Y ninguna Y ninguna posibilidad Dice Si se separó finalmente En ese momento Yo me sentí responsable Porque dije ¿Lo habrá hecho por mí? Finalmente Para estar conmigo Para que esto funcione Bueno Se le cayó la corona Se le cayó la perla Y la corona Oye Será realmente Digo yo Será realmente Que se separó Bueno Porque después volvió Con la mujer Si pues así va Y viene Es un clásico Es un clásico Bueno Así es la cosa Pero para encender Un poco más El día le tengo Unos hombres guapos A ver muestre Bomberos prenden fuego En España Antonella Si hay estilo.terra.cl Si quiere ver el video Miren estos guapetones Los bomberos de Bilbao Y no es el metro Francisco Bilbao Para que no se emocionen Es en España Esto Se quitaron la ropa Y dejaron versos atléticos Cuerpos para su calendario 2015 El cual tiene la finalidad De apoyar A una organización benéfica Y al mismo tiempo Ayudar a financiar La participación En los Juegos Mundiales Oye Es el six pack Oye pero son demasiado Minos o no A ver Míralos en movimiento Oye la manguera Oye media manguera Pero están como Son como photoshopeados Pero son reales Son pero raros Porque están como ¿Por qué te acercáis ¿Por qué te acercáis De la batalla Están a la Oye este Este no es el making up Es el making love Guau Que un bombero Más guapo Pero que amorosos Y solidarios son Porque era por una buena causa Pero ves como está entrando La guata Perdona que sea Un poco entrando la guata Ay 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 ¿Qué es eso? Ah la manguera Oye la media manguera Si en serio Oye las manzas En Chile hay bomberos Mucho más guapos Mucho más guapos Yo creo que no son Ni bomberos Eso con suerte Prenden un Es que son los brazanas Así como por Halloween Si no creo Que sean bomberos Bueno sean o no bomberos La verdad están Bastante hot ¿O no? Un lindo calendario Un lindo calendario Oye vamos a cambiar De tema radicalmente Y nos vamos a ir De hombres guapos Y supuestamente Naturales A dos gemelas Plásticas Ellas se gastan 24 mil dólares Para ser las muñecas vivientes Tenemos imágenes Ahí están Son Emma Y Sarah Copponen Porque ahí están Las dos hermanas Gemelas Bueno en fin O se operaron Para quedar iguales Si la cosa Es que son gemelas Suecas de 25 25 Oye pero Oye pero es como Que les pasó Un camión De por encima No Un camión de bomberos Encima No pero estas mujeres Con celas y todo Si ahora que las veo Se parecen No Mira las minas Que se operan Cami Las minas Que se operan Eran lindas Las mujeres Que se operan Muy jóvenes Se terminan viendo Como mujeres Mayores Operadas Oye mucho más linda La de la izquierda Pero por qué tanto Bueno les voy a contar Están tan obsesionadas Con la cirugía plástica Que han gastado 24 mil dólares Para parecer muñecas vivientes No han gastado Con esta cantidad De dinero Se han rellenado Los labios Y han cambiado Tres veces La talla de sus senos O sea Las mujeres de por sí Sin senos plásticos Cambiamos de talla Como ese de Ana Cambiamos de talla Pero estas mujeres Con operación Oye pero tanto Digo yo Bueno Emma y Sara Se trasladaron a Marbella España En busca de la perfección Ahora esperan Ponerse implantes de glúteos Carillas dentales Y hacerse una rinoplastía Digamos Un retoquito Leve Muy leve Por supuesto Su apariencia era diferente Cuando eran niñas Ya vimos las fotografías Éramos muy flacas Atléticas Y tímidas con los chicos Por eso Soñamos con cambiar Nuestra apariencia A los 19 años Pidieron un préstamo Bancario A los 19 años Para hacerse implantes De pecho De inmediato Comenzamos a llamar la atención Mi papá estaba decepcionado De nosotras Pero nuestra madre Y amigos Oye Nuestra madre y amigos Estaban orgullosos Si Mira yo no tengo Ningún problema En el que pueda Operarse Maravilloso Si no tiene pechuga Póngase pechuga El que puede Pero esto yo creo Que es un exceso Y todo exceso Es un error Está mal Obvio Bueno La mamá está orgullosa Esa típica mamá Es como Si a todo Eres la mejor No y ponte cosa Porque estás bien feita Y ponte implante Y arréglate la nariz Y tú también Porque como son gemelas Tienen que parecerse Hacerse las mismas Todo al mismo tiempo Bueno Las hermanas ya estaban En Marbella Donde se pusieron Relleno labial Para conseguir Ah Ellas quieren Buscan No es que quieran Ser más lindas O más naturales Hacer operaciones Más naturales Ellas quieren verse falsas Quieren verse operadas Quieren verse operadas La chiquita que se pone No es en forma de gotita Sino que es aquí La amígdala La amígdala Dice Ellas saben que no todos Aprueban su apariencia Además de las críticas De su padre Y de su abuela Algunas mujeres Le lanzan insultos En la calle Ey Operada Y eso es lo que ellas quieren Oye plástica Gracias 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 Qué amoroso Se pasaron Eso es lo que yo quería Escuchar Bien Claro Afirman que no buscan Gustar a los hombres Si no ser perfectas A su manera Algo que aseguran Es muy desgastante No dejaríamos que nuestros hijos Siguieran nuestros pasos Porque si empiezas Esto nunca se detendrá Reflexión a las gemelas Citadas en el Daily Mirror Y por supuesto Dicen que las cirugías Son adictivas Entonces cuando ya ves Cambia en tu cara En tu cuerpo Quieres hacerte otro Seguir Y algo te molesta acá Y finalmente Siempre hay algo que nos molesta Y después la operación Que nos hicimos también nos molesta Entonces hay que cambiarla Y así vamos No hay que quedar ¿Tú tienes alguna cosita? Bueno por supuesto ¿Cuál? Ocho actitudes ¿Qué tal? ¿Una operación? No soy natural 100% natural Sí Igual después de Igual después de ser madre Todo cambia un poquito Y así de mañana No tengo ningún problema En hacer una operación Me encantaría Vale para quedar ahí Bien apretadita Sí Tengo 25 años Igual que esta Pero no dio ni una operación Muy bien Pero tengo algo que encontrarte Las ocho actitudes Yo soy natural Natural Sí natural Naturalmente Me puse pechuga Perdón No se notan Se ven muy naturales ¿Eso querés que te digan O querés que te digan Pechugas operadas No, pues claro que no Pero cuando uno tiene hijos Todo se Sí, pues ahí tuve que empezar a meterle En vez de cancetina le puse implante Pa' que iba a mandar con cosas Me parece perfecto Yo quiero hacerlo también Espero que me paguen mucho aquí en este canal Para poder hacer No, 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 no Aquí vas a salir con un saco lleno de plata Lleno de plata va a salir Camila tranquila Tienes que esperar unos 10 años Bueno, vamos entonces por las ocho actitudes Que darán reconocer a un hombre con miedo al compromiso Vaya, a ver Porque hay muchos hombres que piensan que esto de salir y salir Y no tener compromiso es como entretenido Punto número uno A ver No creen los títulos Eso de pa' que le vamos a poner un nombre a la relación Si estamos bien, po' comadre Siempre que uno se pone a pololear uno arruina las cosas Claro, y si uno le pone nombre como que después uno se confunde Y ya uno le pierde el respeto Sí Le perdí el respeto a la situación Fluyamos Fluyamos Sí Ah, dijimos que esto fluya así tranquilamente Que todo resulte mejor Imagínate mis papás se casaron y todos se van a crecer Claro Dios, sin nombre Número dos Siempre dice que está principalmente enfocado en el trabajo o en sus estudios Que no tiene tiempo para ir a verte Que no tiene tiempo para ir a conocer a tus amigos Mentira Ah, y también es otra mula Y es pie Yo lo he escuchado varios Ahora ya no, pero ya estoy a punto de casarme Pero hasta en las mejores familias ha pasado Ha pasado A mí una vez me dejaron plantar en mi cumpleaños En mi cumpleaños me dejaron plantar para ir a tomar once con su mamá No, no, no No, no, no Otro, otro, otro Pablo se llama, pero ¿para qué voy a dar a pillo? Juan Paz fue Juan Paz fue Él fue Número tres No conoces a sus amigos Dos tipos de mujeres Pero No existen esos dos tipos de mujeres Están en la cabeza de los hombres ¿Pero cuánto tiempo te tiene que presentar? Porque si usted en su casa te lleva un año esperando Dígame Puedo decirle que me querían perder Yo creo que no existe tiempo Pero cuando la cosa ya uno ve que va en serio Porque uno siente que hay onda Cuando está ya currucado haciendo cucharitas Ya sabéis que ya esta cuestión ya no se preocupa Mucho problema se emociona y este gallo no da la No, porque quizás es muy buen actor también Y uno jura que está enamorado Te la vende muy bien Y te la vende muy bien Bueno, número cuatro No hace Solo hace planes a último minuto Es así como que está ya acostada y decir Uy, es que se me ocurrió ahí salgamos y vamos a ver Sí, porque sabes por qué pasa eso Tú sabes por qué pasa eso Porque quieren Porque les falló otro compromiso Y tienen a ti como última carta Y uno como estúpida se levanta y va Levantate papi Y eso no funciona No, ahí no te están tomando en serio Número cinco No lo ves los fines de semana Ay, a mí me pasó una vez Solo la semanita de fines de semana En la semana y como horarios raros, así raros Como más en la noche Más a las cinco de la mañana decís tú Yo también tengo que ir antes, después y todo Entonces lo dice hoy el fin de semana No, es que yo soy padre separado Y estoy todos los fines de semana con mis hijos Estoy demasiado ocupado Y no te quiero presentar a ellos todavía Porque es un shock para ellos No quiero involucrar a mis hijos en esta relación tan bonita Pero en realidad ellos están todavía casados Ese es el punto ¿Y eso te pasó? Sí, me pasó ¡Esta máquina! Y ahí cuando me di cuenta que realmente era toda una gran mentira Le dije, no, así no funciona Así no va la cosa No conmigo, señores Número seis Y no tienen Facebook los infieles No tienen Facebook No tienen Redes sociales no ocupan Tú Pancho, tranquilo Porque tú tienes Facebook, Instagram Tú estás bien, Panchito, tranquilo Pero en general no tienen Facebook Están como Ah, no los puedes pillar ¿Por qué? No los voy a etiquetar Ojo que no ven Facebook te lo cuenta Entonces hay que bajar el Facebook al toque Al toque Porque uno se va enterando por ahí Número seis Mucho ruido y pocas nueces Te prometen el cielo y la tierra Ah, que los pajaritos cantan El cielo azul Los castillos Perdón Me están dando un dato ¿Ya te pidió amistad Pancho en Facebook? No Vaya Ya lo va a hacer, tranquila En cualquier momento De un minuto a otro Y lo debo aceptar o rechazar? No, acéptalo Sí Pone fotos de comida Uy Te prometen el cielo y la tierra Los castillos, el príncipe azul El caballo blanco Y al final Nada Nada, po Naca la perinaca Bien fome, ¿no? De alguna manera pasa eso Lo que pasa es que no es que te prometan tanto Es como que te la venden Es que uno idealiza Es que uno idealiza también, po ¿O no? Cuando lo veis poquito Sí Es que yo tengo 40 Yo estoy como en otra etapa Yo ya no idealizo ¿Ya no? No, como que ¿Ya fue? Es lo que hay Lo que ves es lo que hay Es que el primer amor uno lo idealiza Claro, ya pasó hace mucho tiempo ¿Sí? Yo estoy señora ya No, a ver, no lo revesé No, pero los tengo Ya no me acuerdo, fíjate Pero sí, uno se engrupe harto Pero ahora no A esta etapa de la vida Y te patea el primer amor Y te va a ir a la otra No, sí Y no puedo respirar Y no puedo comer Y no voy a aguantar Y si no me voy a esmayar ¿Qué ganas de decirle a los niños A las niñas, ponte tú De 14, 15 Que están peleadas con su pololo ¿Ustedes sabían el nuevo término? AP ¿Tú sabes lo que es el AP? No me pillas ¿Tú tenés AP? Amor platónico Sí, tú tenés AP, Pancho ¿Soy yo, Pancho? No, no, no Antes de Camila estuerto Hay una larga lista hacia arriba ¿Lleguen muy tarde? No, no, lo que pasa es que le gustan Yo después te digo cómo le gustan ¿Me gustan más chiquitas que yo? La polola, la polola, la polola, la polola Y ahí Con olor a leche cultivada Hacía leche con chocolate Es verdad A yogur No, pero sí es verdad Te prometen muchas cosas Pero uno también tiene que ser viva Viva es decir Uno puede ser pava A ver, a ver Es que uno pabea Uno necesita pruebas Al tire, meramente Oye Con mi chanchito Que quiero tanto Y él pone Nada más que me guste Y no comés ¿No? Y no podía alegar Porque está ahí saliendo No más Fue ahí como que No, pero he visto casos de patrimonio Es que ella le pone todo Le mueve toda la cola entera Toda la chaya Le mueve la cola Y él ni siquiera me gusta Porque Los hombres son menos expresivos en general No todos Sí, sí es verdad Pero a uno igual le gustaría Que le pongan un like por último ¿No? Unos corazones Si no queréis escribir Hay corazones Que uno los pega Y el número 8 Habla constantemente Con otras mujeres O sea Si tú no eres prioridad Y anda ahí picoteando Picoteando Como Pancho No No se van a comprometer nunca No se van a comprometer nunca No, él se está comprometido ya ¿No? ¿Cuánto ya? 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 12 años pololeando ¿Cómo que pololeando? ¿Cuánto ya? ¿Cuánto ya? Por eso lo molestamos Pancho Anda a buscarlo Yo esperé un mes y medio Un mes y medio Y pedí pololeo yo ¿Y tú llevas dos? Un mes y medio, viste Es una mujer Hay que hacerle un altar A esta mujer Encuentro yo, ¿no? Oye, la pobre mujer Además No, no sé qué pasa Vengan a tomar un pañuelo Panchito Oye, no está maquillado Pancho Yo esperé un mes y medio Y pedí pololeo Y si me hicieron que no Champuquen Bueno 12 años No, ya estáis casados Bueno, Pancho Vamos a dejarte tranquilo Y vamos a seguir con esto Que es una obra de teatro Muy particular Camila Esto lo destaca el díramo Y es una obra chilena Que presenta obra con actores Y público No dije público Dije público Totalmente desnudos Abandonar la ropa Y los tabúes Es la puerta del teatro Y la condición Que tendrán que atacar Los espectadores Que acudan este jueves A la presentación De Desnudos Al natural En Santiago La primera obra de teatro Chilena En la que actores Y público Se desnudan por completo ¿El público también? Y público Exacto O sea Hay que desnudar El desnudo Es un tabú Por lo que esta obra Es una excusa Para debatir Y hablar sobre la cuestión Afirmó el director De la obra Cristian Sangüesa Quien Ahí están Que seis meses después De su estreno Vuelve a llevar La comedia Al teatro La olla Me gustan las estrellitas Y las florcitas Que le ponen ahí Vamos a ir a hacer Vamos a hacer un casting Esa niña Ya la perdió Vamos a hacer un casting Hoy andamos bastante bien Por ahí y por allá Mira hay uno que está bien Bien hace Mira Pichara El de mi amigo Pichara Tú harías una Está ahí en la obra No es necesario No estoy preparada No queremos morirnos de susto Es muy temprano Es muy temprano Hay niños mirando Vas a bajar baila A ver si viste al chorito Si te ocurre Eh, 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 eh Claro, ya, ya, ya Yo creo que está bien Meter el susto a la gente Pero no tanto ¿Para qué vamos a andar Metiendo el susto a la gente? La compañía, ¿eh? Bueno, ahí están los actores A diferencia de las representaciones Del invierno pasado Cuando se estrenó En la sala del teatro La Hoya En esta ocasión El desnudo De todos los asistentes Es un requisito obligatorio Para entrar O sea Una cosa Es que Los actores Estén desnudos Y otra cosa Es que tú Para ir a ver la obra Tengas que empelotarte Porque tú no eres actor O sea, yo soy actriz Pero otro No es actor necesariamente Y tiene rollos con el cuerpo Pero otro Y rollos con el cuerpo Y el chileno es tímido aparte O sea O sea Yo me siento contenta Con mi body Pero no sé si Por muy depilada que esté No sé si iré a No, y sentiré Y de repente hace frío O hace calor Bueno, no sé Desnudo al natural Adaptación de la ópera prima Del dramaturgo venezolano José Vicente Díaz Roja Relata la historia De dos hermanos Que Tras un tiempo de distanciamiento Se reencuentran Para decidir el futuro De una particular herencia Una playa nudista Es muy interesante Ver el cambio de comportamiento De los asistentes Al despojarse De sus ropajes Explicó Sangüesa Que aseguró Que una vez desnudos Los espectadores Abandonan su timidez Y empiezan a hablar Los unos con los otros Uno puede también invitar A su primera A su pareja Ahí empezaba a compartir El manisito ahí Con el de al lado Sí, pero ahí podés invitar A tu pareja Es decir Oye Nos estamos conociendo Te quiero invitar A una hora de teatro Al desnudo Al desnudo Sí que le hicimos promoción A la obra Así que vayan a ver Yo no sé si me atrevería Ni ir de público Que nos traigan entrar Dice Y Pedro Paz Podríamos sortearlo El primero que llegue En pelota al estudio No, no puede Una flor Ah, sí Va a ser un backstage Atención, chiquillo Todo lo que le gusta a la Pachi Nuestra periodista Va a hacer un reportaje En la obra Desnuda Completamente desnuda ¡Aplausos! Muy bien Aplausos Afortunada Oye Si nosotros Celebramos Halloween Con nuestros peques ¿Cómo lo celebrarán Los famosos? ¿Qué te imaginas tú Que harán? Eh, nada Así como que nos regalan Pastis ¡Cama que no! ¿Hacen cosas o no? ¿Lo celebrarán? No sé Yo creo que sí ¿O no? Como tan fome Tendrás un gocecito Algo ¿Le damos? Ya, po A ver A ver Se acerca Halloween Y muchos están buscando Su mejor disfraz Grandes y chicos Esperan con ansias Esta fecha Para pedir dulces O hacer travesuras Al menos eso Es lo que consigna La tradición norteamericana Que hace rato Se instaló En nuestro país ¿Será que finalmente Nos rendimos A esta costumbre? Y es parte De nuestra idiosincrasia O aún Es ajeno Salimos a preguntar Mire y escuche Lo que nos contaron A grandes rasgos Halloween Tiene un terreno Ganado entre muchos Según una encuesta De la Universidad Central Afirma que el 53% De los compatriotas Celebra la fecha Al estilo estadounidense Por los hijos Dejando en evidencia Que un porcentaje Importante Ha internalizado La noche del 31 de octubre Como una tradición más ¿Y usted Piensa lo mismo? ¿Los grandes poderes Del marketing gringo Nos han vendido Halloween? Ya me parece que está Choro Chotenido Como acá Es mucho más piola Y es como Más que nada Para el niño Chile está totalmente Influenciado En todo aspecto Y sea o no sea chileno Ya Ya está lo mismo Ya Me carga Halloween Nos muestra una lata Sí estoy súper de acuerdo A veces para los niños Como una instancia divertida Que pueden compartir Y jugar Y si eso A la gente le gusta Creo que no hay nada malo Aunque estén o no de acuerdo El sistema Al parecer Les dobló la mano ¿O no Cristian? La verdad me carga Halloween Me ultra carga El encuentro La pelotura más grande del mundo Pero Debo reconocer que el año pasado Cuando Facundo ya tenía un año Y le puso disfraz De calabaza O sea de todas maneras Y salimos así A dos casas Porque había como Harto niño Dando vueltas Obvio ¿Quién no se va a derretir Ante semejante exquisites? Ver a nuestros hijos disfrazados Si no me creen Mire como nos enternecen Estos niños ¿El chiqui Drácula? ¿Sí? De los más pequeñitos ¿Era este fantasma? ¡Que vemos Halloween! ¡Que vemos Halloween! O mire estos otros Que de solo verlos Dan ganas de apretarlos Tierno, ¿cierto? Bueno, de seguro Otros rostros de la pantalla Han chocheado De esta manera A mi hija le gusta Obviamente la acompaño Y así trato de llegar A la casa de amigas Que sirven en lugares Donde hay mucha gente Donde pueden pedir muchos dulces Yo pasé muchos años En que tocaba en el timbre En mi casa Y decía Mira yo no comparto Esta celebración Porque no es de mi cultura Y ahora salgo con mis hijos Y... Usando los dedos Para que la persona Le den dulce Salimos con mi hijo Que es una suerte De pequeño vampiro Y ataca a la gente Básicamente eso Es que Sergio Lagos Regalonea con todo Aunque hay algunos Que prefieren vivir En carne propia Lo que se siente Disfrazarse Al menos eso dice El ex conductor Cristian Chico Pérez Estuve invitado A una fiesta de frases Y me partió la cabeza Pensando Pero ya lo tengo No, no puedo contar Pero no estoy vivo Eso es lo único Que te puedo adelantar O sea en el disfraz Ahora estoy vivo Pero en el disfraz No estoy vivo Me carga Me carga de disfrazar Obvio po Hasta de bruja Con un grupo de amigos Hicimos Y entre todos Una vez hicimos un dragón Que medía como No sé 30 metros El dragón Eran como 20 personas Dentro del dragón Y la verdad que Súper entretenido Sí, me divierte bastante Ingeniosos los chiquillos Aunque no nos quisieron decir Si fueron por dulcecitos O hicieron travesuras ¿Y qué me dice Del modelito Que sorprendió El Mateo Amaro Gómez Pablos A sus compañeros de trabajo? Pancho Saavedra Y Yendelin Núñez No lo hacen nada de mal Ojo que las mascotas También son parte Porque el mercado Ofrece de todo Mire como estos Mininos Y cachupines No sacan carcajadas Tiernas Y eso no es nada Se imagina ver perritos Llegando a su puerta Con disfraces Que más que aterradores Son enternecedores No digo yo Si nuestros hijos Y mascotas Son quienes roban La película Yo por mí Le metería más disfraz Más entretención Sí, porque lo encuentro Muy entretenido Es como Yo creo que todo el mundo Tenemos una pequeña alma De niño Entonces en cierta forma En esas ocasiones Lo podemos sacar Aunque las opiniones Estén divididas Lo cierto es que La tradición gringa Fue adoptada Y de a poco Está siendo parte De una festividad Cautivante para chilenos Y al igual que El pijito pascuero Halloween Está ganando terreno Halloween Es mujer en la red En mi hoy en directo Ahí está la torta De la tía Lucy Muchas gracias Oye, se pasó la torta Bien, la torta Y los pancitos Qué maravilloso Mira la cámara Mira ¡No! Están todos Con el ambiente Halloween ¡De terror! ¡Qué susto! ¡Qué buenísima! Oye, se parece Se parece Se parece Se parece Gracias por venir Un feriado Ahora sí Oye, sí Porque yo tuve que exigir Porque no porque fuera Feriado No me iban a dar El viernes de Happy Hour Si yo estaba emocionada Y feliz Es por eso que le damos La bienvenida a dos guapetones Pero guapetones, guapetones Esto es para ustedes Que están en la cama Así moviéndolas en la cama ¡Chap! Están bañando Tomando desayuno Con ustedes El señor Ernesto Ladín Y Rubén Gilke Muchas gracias por la invitación Hacía tiempo que quería venir yo Primera vez que vengo Es mi primera vez Hay que pedir un deseo La prioridad de nuestro Ernesto Sí, pide un deseo Sí, un deseo ¿Pero lo digo? Si es por no, no Pero si es por no Entonces no ¿Cómo está Ernesto? Bien, súper bien Muy bien Muy bien ¿Qué ha hecho últimamente? Hemos hecho hartas cosas ¿Ya? Estamos dedicados a 100% ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se ya picó? Teneró vuelta al té Estoy tomando tecito Estoy tomando tecito Estamos tomando tecito Hidker 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 Mantengamos la... ¿Ah? Para ver Así Oye, no está hablando de esto ¿En qué está? Dedicado 100% A la vida sana Al deporte ¿Qué es esto de Wild Heat? Wild Heat Wild salvaje ¡De locura! Heat Un sistema de entrenamiento De alta intensidad Desarrollamos un protocolo De entrenamiento Muy intenso Muy corto en tiempo Y muy efectivo En resumen Eso es lo que uno necesita Y la idea es que Todo el mundo pueda entrenar Más de tiempo Así que... Personas Sí, pero por eso Por favor Cachipun Cachipun Ah, te gané ¿Y cómo uno puede acceder A hacer este entrenamiento? ¿Decerra por? Sí, vamos bien Bien, bien Estamos desarrollando Un gimnasio online Porque la idea es que la gente No tenga obstáculos para entrenar Que lo puede hacer a la hora que quiera En el lugar que quiera Que no necesite grandes espacios Y uno anda con el celular ahí Todo el tiempo O con el celular O con tu Smart TV Porque hoy día Mucha gente tiene Smart TV O puede conectar Yo no tengo Tú tenés Yo tampoco Tengo computador Sí, todo O sea, puede ser tu celular Tu computador Te lo pueden grabar en DVD O sea, no hay obstáculos Ni excusas Para hoy día No ser sano Claro, además las mujeres Tenemos poco tiempo Trasladarnos Nos cuesta mucho Y podemos hacer la comida De nuestro hogar Cuando nuestros hijos Están saliendo a nosotros Y también lo podemos hacer Vivencialmente En eventos especiales En los gimnasios Donde está Wild Hit Tú vas a casas Haces domicilio Sí, hago domicilio Te hago domicilio Oye, oye El resto de la vim Puedo ir a su casa En el timbre Y decirle Vamos Te voy a hacer suave El último que hago Es de 9 a 10 de la noche Ahí cierro el local No, pero hacemos domicilio Sí Y también en gimnasios Club Chicureo Club Fama Así que Anda bastante bien Y contento Porque el deporte es sano El deporte es vida Aquí entienden una onda muy ¿Qué tú entrenes? ¿Puede ser uno que parte con P Y termine en Pamela Díaz? Tengo a Pamela Díaz Y a Juan Carlos Peralta Más conocida como Giancarlo Petacha Juan Carlos Petaca Ese es El de la Petaca Ese es mi mejor alumno Oye Desde el día 1 Que empezamos con el proyecto A desarrollar todas las fórmulas A probar Series Repeticiones Mi partner del día 1 Fue Petacha Ahí confió Sí, confió ¿Y hay resultado? Pero si está Filete Petacha A la boya Si una vez vi en una foto Lo hay callado Me está psicomateando en redes sociales En Instagram Con él en la radio Candela Te van a retar Lo conozco Porque no hay que poner oliva Con la Ingrid Cruz Y que vivía conmigo Ah, ya Pasaba metido en mi casa También haciendo domicilio Por esa época Por esa época No, ya no es chico reality Es actor Por favor Cuéntanos tu proyecto ¿Qué estás haciendo con el flight de chileno? Mira, yo la última vez que vine al programa Dije que Mira, ahí está el video La última vez que vine al programa Dije que Estaba en el tema del stand-up y todo Y me metí en ese tema Pues conocí Un montón de gente que se dedica a eso Hice un curso Un taller Me metí en el tema Y hoy en día estoy Acabamos de estrenar una obra Con el flight de chileno Que se llama Flightes opuestos ¿Por qué flightes opuestos? Porque es el flight ordinario Y yo en este caso Vendría siendo como Como el que le enseñan ¿Cachai? Ah, tú eres el Tú eres el elegante Claro, la parte bonita del show Ah No sé qué tan bonita será la parte Ah, bonita, bonita El flight es como Es que tiene No, no, no O sea, con todo el hilo Esto se llama humor bajo Amor bajo Amor bajo, pero subterráneo O sea, es una cosa que Worsi censura ¿Y cuánto podemos ver la obra? El 20 de octubre De noviembre, perdón No, de octubre no, gracias Porque debutamos el Debutamos el 25 El sábado 25 Recién pasado Si no iba bien Fue un invento Y dijimos Oye, si no sale ¿Y qué tal le fue? Y nos fue bien Nos fue bien Fue gente Nos pasó bien Nos felicitaron Y en el teatro Nos dijeron Ya, chiquillos Vayan al tiro Porque el teatro Ya estaba agendado Y nos agendaron Una fecha especial Para que fuéramos El 20 de noviembre En el Teatro Alcalá Flight de Sopuera Segundo show Pero obviamente Igual vamos a estar en otras partes Porque nos han llamado harto Y así que Por ahí va el camino Y ojo Ojo que en un Yo rara vez me equivoco Cuando he predicado algo Oye, oye Qué miedo Esto acá No, no, no Guapetones Les tengo una invitación No me toque mucho Yo ahora te invito Yo ahora te invito A ver algo Tranquilo ¿Han visto bromas De Halloween? Están buenas 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 Publimetro hizo Como lo mejor De lo mejor Hizo así un mix Y los quiero invitar A ver la broma De Annabelle Vamos a ver Estoy preguntado Ahora Pero es una emergencia Está Meio tarde Oye Oye Lo siguiente La casa está fechada Esto es como una Como una Casona O no Que es como Son dos Mira Son dos personas Que van a hacer el aseo Como una casa Se ve bastante tenebrosa Mi casa es tenebrosa Cuando hay que hacer Ay Cuando hay que hacer el aseo Y sí que hay De la baña No por la suciedad Pero mira Oye Me comentaron esta Que es buenísima De pasillos largos Oye Avísenme Porque en verdad Me dan susto estas cosas Esto la vienta en llamas No, no Yo en verdad Sufro con estas cosas Ya Pero usted señor En la casa No se tome el ojo Porque es bueno Claro que se pone Es peruchón No Entraron Entraron a la fiesta Me da más miedo La cara de la señora Que Oye Solo porque usted Tiene ojo Ojito de cielo Y la media nariz Ya pero mira Ya empezaron a cacer Que hay algo raro Ay no Que a mí me dan susto estas cosas ¿Vieron la película? No la vi Yo no la puedo ver Es que después no duermo ¿Tú la viste Ernesto? Es pero No A la Belle Yo me quedé en Chucky nomás Yo de ahí no vi No Yo me quedé en Chucky Soy muy antigua No pero me dijeron Que no estaba con el concurso Este es peor Porque es una Chucky mujer Pero Están viendo La muñeca Se está moviendo sola ¿Qué quiere esta máquina? Está llorando Perdón Se le echó la escoba Ya está llorando Pero es que no les avisaron Yo creo que había una guagua ¿Sabes que era un mono ahí? ¿Va a saltar un mono? ¿No encuentran nada? Ay no, no, no ¡Ja! ¡No, Anto! ¡Ya me asusto! No, no, no No, no No, no No, no No, no, la señora Y la dejaron encerrada Que me puedo llegar a morir ¡Sí! Ay, no, no Nunca me voy a ver esta broma Porque yo creo que yo me muero ¡Ay no! Y se cae toda la música Soy muy amachotada Pero a mí no me da miedo Me muero Me muero Me puedo llegar a morir Pero que estáis aquí Viéndola por la tele O es que están ahí Están ahí ¡In situa! Es una pieza encerrada Te cierran las puertas ¡Ay sí! Te daría a mí ahora que me lo dicen Es go, hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Yo muero de susto con estas cosas Soy súper gallina Es que no sé Quizás me han mamió cosas como más ¿Otras cosas? No, no ¿Quién era una muñeca? ¿Quién no le tuvo susto a las muñecas Que tenía uno en la pieza? ¿Quién tenía muñeco? Yo, gracias a Dios Mi mamá nunca compró muñecas Donde lo... Me muero de susto Mentira ¿Verdad? La penaron ¿La penaron a la Apache? La Apache La puro la penan A ella A ella la ven ¿Usted la... ¿Ha tenido cosas paranormales? Ya es que ahí me ha... Yo... Obvio que... Yo bueno que cambiaste la pregunta ¿Qué vas a hacer? Lo voy a hacer Pero es que ya, mira Esta pobre señora Pero están transpirando Daba más miedo el video Con el flight Oye No, no, no Yo me muero Me muero por favor ¿En serio? Yo estoy de cumpleaños El 28 de diciembre El día de los inocentes Yo estoy de cumpleaños Algún día me van a hacer una broma así Y yo de verdad me van a dar un infarte Me van a perder Sí que te vamos a dar Te vamos a hacer No, no, que yo no Yo sufro Yo sufro Miren ¿De qué sufrimos? Si esta broma Les dio susto Que a ti te dio mucho susto Sí, es que yo me he agarrado Y me estaban tirando las cañuelas La broma de la niña exorcista Les va a dar Pero muchísimas más sustos ¿En serio? ¿Estás preparado? Estás tiritando ¿Ven a verlo? Estoy tratando Pero a la vuelta de comercial Así que usted en su casa Va a buscarse un vaso de agua Porque esta broma Le da mucho susto No va a comercial Y ya volvemos Claro, está tiritando Ya volvemos De regreso por supuesto Con el padre del año Ahí está Javier Urzúa Mi guapa Vamos a leer el tweet Dice ultra relajados Con mujeres en la red Viendo a la mamá Camis Tuardo Y tenemos una fotografía Con la maíz Es mi guagua Es mi maititi Y es mi futuro marido Mi Javier Iturzúa Buen mozo Que le tape el ojo A la maite Porque ahora vamos a seguir viendo Más cosas de terror Ya hay un perfil de moda Con ropa para niños Así que ahí puede abrir Los ojos a la maite Ahí puede ser Ahí sí Vamos a ver si hay talla Para la maite Pero si la broma anterior Les dio susto Le tiritaron las cañuelas Se tapó con las sábanas Esta sí que la da más susto Porque imagínate Anto Entra ahí a un baño Y te encontrá ahí con una Uy Entraba a baño Y sus galañas Terribiles Pero bueno Te encontrá ahí con una No ese tipo de susto Te encontrá ahí con una niña Así como exorcizada Así Ay ¿Por qué los invito a ver el video? Porque me muero susto Y yo no lo voy a ver A ver Pero ¿es un baño? ¿Y dónde el baño? Que los niños no lo vean Atención Me muero, me muero, me muero Es la gran araña La gran araña La han hecho Hay una araña en el baño Ay, no, no, no No vuelven a matar la cara Ay, no, no, no Se acaba la broma Ay, les cierran la puerta Porque son así Oh, oh A mí en el metro Me tocó una vez Que me encontré Con una niña así ¿Cómo? ¿Dada vuelta? ¿Dada vuelta? ¿Cómo hace? ¡Dada vuelta! Dada vuelta Uno se encuentra en todas partes Oye, pero a mí ya Yo ya con el encierro Me asusto Porque soy claustrofóbica Eso ya me mató a mí Pero Esa niña Con una niña araña Y eso es como una estación de treno ¿No? Qué tenebroso Y el perro Yo le he hecho al perro Yo le he hecho a los perros No, 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 no El perro apretó cachete antes Oye, no quiero ver Sí, que la niña es Esa es una escalera en la araña Yo estoy analizando El estado físico de esa niña Buena elongación Oye, en todo caso Y este se queda Y quiere pegarnos Uy, eso es súper peligroso Hacer una broma así Porque estos andan Con los palos como de hockey Y le podría haber pegado A esta cabra chica ¿O no? Y en un bosque Ay, no, no, no Yo quiero hacer la de la araña Esa quiero hacer Voy a hacer ahora La de la araña Estoy calentando Juégatela, juegatela Estoy calentando No, pero tanto Me pone débil a mí Esto es Halloween Esto es Halloween Tiene que dar miedo Es como en un bosque Y iba bajando Oye, pero esta Esta cabra chica Esa Pero mira el maquillaje Me puedo llegar a morir Con suerte Llego a las rodillas De elongando Yo no toco el pido Ay, se vea un grito Hoy día mis vecinos Sobre todo los ruidosos La araña Ni una cuestión Aburrense O sea, si usted en su casa No tiene disfraz Salga en araña Claro Y se pinta la cara Claro Se pone un ruch Corrido así Pero mira, ¿y ese qué? Es como un mini market Ah, la araña non stop O el colegio Ahora yo te digo Que el dolor de espalda De la araña Igual hace la mortita Era araña y rincón Es hiperlaxo El dolor de espalda El otro día Creo que todavía está en cama Oye, ¿les gustó? ¿Quieren más video? Buena, buena Buena Esa es como la cortina No voy a ver dormir Eso es que Es que no hay Imagínese encontrarse con un muerto En un ascensor Ahí sí que está ahí encerrado Cerrado, cerrado, cerrado Y te aparece un muertito Ah, ¿veámoslo? Ahí sí que yo me hago pipí Ay, no, estas bromas Yo me río porque no lo estoy viviendo yo Pero A ver Estas bromas son terribles Me siente y te cae el muerto ahí Esa es broma En Brasil son bien satánicos Ah, esas bromas son malas No, es que está uno De verdad cree Puedo ir en el cajón ahí Es que no Jamás pensé que están haciendo una broma No, ahí ¿Por qué a mí? Ay, la pobre cabra Pero va a pegar al espejo No, ahí Yo salgo Yo me bajo el ascensor Pega pulga No, encima deje el muerto dentro solo Así como vaya a dejarlo al piso 10 No, encima debe pesar harto El ascensor se puede caer Ahí Ahí me ha miedo ¡Y las flores! ¡¿Qué pasó?! ¡Oh! No alcanzar ¿Te fuiste? A propósito ¿Te fuiste cabrita? Cinco Ay No, además el muerto No, claro Y aparte uno mira la tabuda así como Por si me saluda ¿Qué hago? Está como lejos Ah, ahí Imagínese a Antonio en el ascensor Pero ahí la niña lo que tiene que hacer es agarrar el muerto No, no es fácil Sí, porque el pobre Como buena ciudad Mira, es que eso no es lo peor porque el muerto como que vive No, porque ya estoy soldada Sí, porque te llega tratanepsia Está actuando Porque una cosa es que se caiga el partito y el muerto no te va a hacer nada Oye, lo mejor de que te voy a saludarte No le entran balas, él no se ha asustado con nada Pero él lo ha visto todo Él lo ha visto todo Ay, Dios, señora ¿Y este ya quiere salir corriendo? Este entró asustada Sí, mal Yo no sé cómo no se bajó Un problema preexistente Un problema del corazón Partiendo con la cara Uy, pero ¿alguien se les habrá muerto alguna vez con estas bromas? Oye, no Es que sí Son macas Yo que el que te era, ¿eh? Me hicieron la broma hace un tiempo Claro Ahora los cuantos muertos En esta broma en general hay una ética también Si alguien se muere o algo así, parecido Nos muestran la ponen, no la publican O sea, no van a mostrar la que se murió Pero es que esto Pero no es para gritar, ¿cuánto? ¿Cómo no vais a gritar con eso? ¿Cómo no vais a gritar? ¿Pero qué consigo? ¿Me asustó? ¿Qué le va a decir? Hola, buenas tardes No, pero me asustó para callado así Uy, qué miedo Ay, Dios mío Te voy a meter a ti en una sensación Una reacción Yo te pincho con una aguja Pero no te corras posible Este se hace el choro Este se hace el choro, ¿verdad? No, yo me asustaría ¿Se está así? Así, agalladito No, yo diría, uh, qué miedo Qué miedo Porque mira el muerto se te acerca a Rubén Ah, no, ya, este otro tipo No, ahí se me acerque ahí Pero mira, le toca Este es como un muerto del medio Ay, no, ahí tú le decís ¿Venme el Pedro? Sí, corre mano, corre mano Ay, pobre, el gallo se le acerca, no, ya, te pasa Es que yo encuentro muy satánica esta broma Mira, los niños están ahí todos viendo Porque tenemos un desfile Oye, no quiero ver más bromas porque me asusté ¿Cómo? Yo va a ser, yo va a ser, va a ser el río Una, 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 una Por favor, una, una Yo no las veo, pero que parecen tan buenas Porque me asusto Pero, pero, pero una, una niña, una niña satánica Mi amor, a una niña satánica, por favor Ya, acompáñenme, ya que a mí me asustó En el baño, parece, ¿no? En el baño En el baño En vida Ya, esa, esa sí Y esta mina no hizo nada ¿No gachó? No, yo creo que no gachó Y cerró los ojos, no más Pero, ¿qué? Se le corta Ay, le pegó un portazo Ese grito, el grito que queda Pero es que igual yo he visto gente salir con cara de terror de ahí del... Es que eso cuando están... Del box Pero, ¿de qué box? ¿De la discoteca? Del mismo, no, del mismo que va saliendo ahí Del box que te asustaste Del WC Pero mira, esta calle como que dijo ya, me están penando Es que hago, que hago, que hago, sigo, sigo, voy al baño Oye, pero es que le pongo Fue reaccionar y pegarle su mamuachi a la niña, ¿no? ¡Pegarle! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡No! Lo que pasa es que nosotros sabemos que es un video, una broma y todo Pero en ese momento es verdad lo que sí Porque ahí me sale un bicho así Y yo le pongo una patada instantánea sin pensar O sea, a la mujer no hay que hacerle esta broma Pero yo... Me puedo llegar a desmayar Si estoy en un baño No puedo llegar a desmayar Pero es que esa niña se rió, pero ¿y cómo voy a venir? Yo en el baño no me pueden ni hablar, imagínate Ahora si me pilla la niña echando Es peor que si me pilla saliendo Oye, ¿y han escuchado del perro araña? ¡Es límico! Yo de hecho estoy realmente sorprendida Que no hayan disfraces de perro araña en este Halloween Porque sería increíble Por favor, véalo Yo el perro gato nomás El perro gato es el de la Valerot El perro gato No, este es el perro araña ¿El perro araña? Perro araña Eso es un ascensor Acto, me da miedo Tranquilo ¿Qué es eso? Está... Es como un muertito Y el perro araña arriba como que se está comiendo Hoy aquí Leora Neda nos escribe ¡Qué miedo! Estoy muerto de miedo en mi casa Viendo mujeres primeras ¡Tápese, tápese! ¡Ay, no! ¿Viste? Salen corriendo Y sale la araña disparando Sí, po' Es que el tema es que uno ve así como rapidito Y salís corriendo Si obviamente te quedáis ahí Y decís No, esto es una... Y además que te pilla de sorpresa Una cosa pelúa gigante Imagínate ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! Pero no, era una araña Era una araña La pobadora Pero mírenlo ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero mira, estos corren Pero a mí Si me hacen una broma así Yo corro, brusquio Ni que me percibo un elefante No corro, soy malísima Oye, ¿qué broma podríamos hacer hoy día en la noche? Si estoy pensando hacer alguna broma A ver A los vecinos Este está como en el pasillo Como del metro, ¿no? Como una cosa así Línea 5 ¿Y qué va a ser abajo? No, estaría llena Si fuera la línea 5 Y hay unos pedazos Como colgando ¿Y qué es? Como una tela araña grande ¿Qué está colgando? No, oye Es como una imagen Es que ahí empezáis Como a retroceder Si yo sí o no Se manda unos pasitos Así como para atrás ¡Oh! El perro araña Pero ese es un perro Es que la araña pollito La pollito Esa es la pollito ¡Ay, pero! ¡Dino, corre! Pero mira, es que es la tremenda araña ¿Y qué va atrapado? Hay una telaraña ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Me voy a llegar a morir Cacharon a las telarañas gigantes ¡Ay, qué atrapado! ¡Qué atrapado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no me hagas! Oye, los que son las mejores bromas de Halloween No, ahora sí que viene una Que te vas a hacer pipí Así que hay que traerle a Serrina A la vuelta de una pausa comercial Muy cortita Aquí en Mujeres Primero En vivo Y en directo Yo me volé pañales para la vuelta Por favor Y volvemos Hoy se incorpora a nuestro panel Nuestro querido Michael Roldán Que estaba jugando con los globitos ¡Está jugando con los globitos! Muy bien Hoy trae un tema interesantísimo Con respecto a la de Detón Pero vamos a continuar con los videos Para que tengas razón El último de los videos ¡No! ¿Mídeos de miedo? El último de los videos Les prometo, les prometo La broma de Jason, por favor Jason Por favor, por favor Hazón De Hazón Hazón Y aquí hay como una pareja en un trago Es como lindo, Román Sí, se ve un... Un spot Román No, la mía está ahora Camila Estás pescando Estás pescando No, ahora está muy bonito el video Qué lindo video Que ya se equivocaron Un video de amor De 14.000 Que bueno Este era el video de San Valentín No me gané uno No me gané uno Con la crema Dos adolescentes Oye, ves una hora de miedo ¡Empújalo! Esa sería la mejor prueba Para esta hora Este video ¡Ah! Ya tú sabes Oye, pero el pololo Me preocupaba de ella Oye, el pololo Oye, que preocupaba Es de ella, ¿viste? No es por mi hijo No era necesario empujarla Estuvo de más Oye, qué hombre más contenedor Con su mujer Increíble Fue al tiro a salvarla Inmediatamente Claro, me tiré Me tiraría Ese pantano ¿Qué harías tú, Rubén? No, salgo corriendo No, pero pensé que decir La defienda No, pensé que sí ¿Y tú, Ernesto? Yo la saco Inmediatamente Ajá Esto es risinazo Si hubiera agua limpia Me tiró Oye, pero aquí ¿La pensáis? Pero es mal momento Para volcar la puerta Esto es lo que se hizo Una broma Oye, uno se está relajando Ahí, po Uno está viendo Para cagarse, mío Esto es para cagarse, mío Está haciendo fuerza Uno está liberando a Willy Está leyendo Twitter ¿Qué pasa con eso? ¿Estás whatsappeando? A ver, me hago así Él la recoge Mira, quieren agarrar el fish Para los muertos Pica, no pica Chuta, no pica nada Ay, no, señor No, realmente está probando ¿Y ahí? No puedo ver No puedo seguir fiel Va a salir de repente Ahora te llaman la atención Y a media hora de bajo el agua ¿Cómo, Juan? Yo también estaba pensando Está con una bombilla ahí Ay, señor Soy una cosa con el agua Ah, no, pero esto lo agarró por atrás Esto es peor Esto es peor Es peor Es mucho peor Es que se tienen que caer No, se van al agua los dos Es que no hay una opción ¿Para dónde arrancáis? Y ella aquí va tan combinada Y ella está lista para la puta Nunca pensó que ella va a terminar Sí Se va a la puta para la lista Y ella recién bañada Y el Rosario Y él también sale corriendo Y él también sale corriendo primero Están escorriendo Pero porque está en el asunto ¿Qué te vas a meter a grabar al fondo? ¿Tenés que salir? No, pero, güey Yo en ese lado sincronizado Oye, ¿qué me andáis atustándome todo? ¿La parido en puntita de pie? Claro, oye, ¿qué me atustáis? Ay, mirá Esto ya es más imprescindente Porque ya es la karma Sí, pues Déjame pololear en paz, hombre No tenés nada más que hacer Ahí están regaloneando Haciendo cucharitas Y los vienen a molestar Después de un año Aquí salió al baño un rato, ¿cachai? Se me ocurren tantas bromas Pero por el rato uno no puede No, son bromas Sus bromas son muy Libiritas de rostro En calmo En comerciales En comerciales En comerciales las puede ver Si los comerciales salieran al aire La cita de comida sube, pero Bueno, salen al aire los comerciales Te cuento Pero, loco Ahí está, entró Llegó, ahí entró Ah, pero lo va a esperar Claro, no hay nadie Ahí le dijo Oye, eso no era broma No hay nadie No hay nadie No hay nadie No resultó Pero sinceramente Yo no saldría corriendo Y quedaría maestro Y diría, oye Oye, amigo Oye, este ¿Quién eres tú? Sí, le diría Rubén Está escurado Amigo, ¿qué sucederé? Nos versemos Ah, mira Ahí va llegando la carpa Te conozco Ay, yo salgo Arrascando Mira, mira, mira Ay, cayó arriba De la ortiga Llego con el popín colorado No Yo Insisto, por favor Jamás me hagan este tipo de bromas Porque yo Ah, pero Mira, te digo algo No había querido Este es el de vos Este es el de aquí Este es Rubén No hay presupuesto No hay presupuesto Rubén, ahí está, Rubén ¿Te agarro una piedra? Sí Bueno ¿Por qué no voy a atacar? Qué chusto y qué miedo Pero ¿saben qué? Yo tengo también Unas buenas bromas De Halloween Ah, una competencia Sí, es toda una competencia Una disputa Tenemos un compilado De las mejores bromas Anda desde nuestra web A continuación Póngale ojo A ver A ver Peores Peores Halloween Pantalla Que aquí le mostramos Un compilado Con las mejores Esta fecha Además de ser una celebración Es aprovechada por muchos Para usar su ingenio Y creatividad Comencemos con esta bromita Donde unos transeúntes En California Tuvieron la suerte De cruzarse Con un mago La verdad es que nadie Quisiera topárselo de noche Por un callejón oscuro Ahora Dígame usted ¿Cómo reaccionaría Ante esta aterradora broma? Claro Es que es una tallita No apta para cardíacos Sin embargo Después de enterarnos Que la masacre De Texas Fue real La idea De encontrarse Un tipo loco Y ensanguentado En un estacionamiento No suena tan descabellada Bueno Ahora vamos Con una más livianita Mire a este particular conductor Quiero comida rápida Exigía el esqueleto Exigía el esqueleto ¿Qué tal? Bueno Dulzo travesura Dice la tradición Es por eso Que hay que abastecerse Y salir a comprar golosinas Es que en noche de brujas Aparecen todos los monstruos Y fantasmas Y fantasmas Y fantasmas RAS! 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 Las calabazas son las protagonistas de Halloween Que a veces suelen aparecerse en el momento menos pensado Ya, ok, saquemos a Miley Cyrus y sigamos con las bromas de miedo Llegó el turno de Jurassic Park Estos japoneses sí que tienen ingenio ¿Cómo se sacaría usted el miedo luego de encontrarse con un tiranosaurio Rex? Fíjese en la desesperación de estas pobres personas Y para terminar, los protagonistas de Halloween Los niños Bueno, para pedir dulces ellos ¡Suscríbete! Sí, pues ni los más pequeños se salvan de las elaboradas y pesadas bromas No es que con esta nota hayamos querido darle ideas para aterrorizar a su familia o amigos Y es que aunque Halloween es una fiesta que viene de afuera Nos hace pasar, además del susto, una divertida y misteriosa noche ¡Suscríbete! 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 ¡Antonela! 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 ¡Baila, Antonela! ¡Baila, Antonela! ¡Baila, Antonela! ¡Linda! ¡Mira, Antonela, baila! ¡Linda! Mira, si ella hace la cámara, ahí, móvilame la... ¡La cámara 2! ¡Oiga! ¡Y los colores flúor! ¡Eso tiene fin! ¡No solamente para los adultos, también para los niños! ¡No, para los niños! Mira, muestra la cámara ahí, Antonela, para que lo vean. ¡Manda saludos ahí! Los colores flúor son súper importantes en los niños también, porque le da más alegría, se ve más lindo. ¡Es oscuro porque son niños! Es todo marca... Esta es una marca Vanessa, lo traen de afuera. Solamente exclusiva para Santiago, que la trae Charmy Kids. Y son todos productos algodón orgánico. ¿Y el precio anda bien? Sí, desde los $7,990 a los $12,990. Y con el descuento, muchas gracias por habernos aquí con nuestro hermoso... ¡Mira! ¡Benjamín! ¡Sí! ¡Qué hermoso para los chicos! ¡Mira, Benjamín! ¡Oquito lucero también! ¡Jeans, a ver, muele ahí para que lo muestre de la vueltecita! ¡Eso! ¡Oh, papilón! ¡Tiene buen futuro! ¡Y lo tiene! ¡No, esos ojos que tiene! ¡Maravillosos que tiene! ¡Es una vez que entre Rubén y Guagua! ¡Sí, es verdad! ¡A ver! ¡De buena vez que estén ahí, ¿verdad? ¡De su vueltecita ahí para que muestre la ropa! ¡Salud, Mándole! ¡Salud a las tías! ¡Hasta la buena conducta! ¡Que está trabajando en este momento! ¡Claro! ¡Oye, las telas son suavecitas! ¡Son todos productos orgánicos! ¡Eso es lo bueno! ¡Sí, es que siento feliz! ¡Buena calidad! ¡Buena calidad! ¡Se echa a perder! ¡Precios muy, muy buenos! ¡Así que no se los lavamos! Bueno, vamos a recordar, TerrorMP es el hashtag que usted tiene que escribir en Twitter, arroba mujereslared y decir, yo quiero ganarme una temida para mi hijo. ¡Para mi querubín! Tenemos desde los cero a los catorce años, así que todas pueden escribir. ¡Muchas mamacías nos tienen! Mira, ahí viene Javiera, mira qué lindo este pantalón. ¡Javiera! 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 Mira, mira, Javiera, el pantalón. ¡Sí, es como pedacitos de guisa! ¡Sí! De otras telas, buenísima. De otras telas. Mira, toda esta ropa es exclusiva, no vas a encontrar otra niña con el mismo pantalón. Eso es lo bueno, en un carrete. ¡Oh, mira atrás! ¿Se dieron cuenta de este detalle? Mira atrás, acá se enfocan la polera. Por favor. ¡Qué linda la polera! Por delante y por detrás se tiene que lucir. Todo con encaje. Me encanta la cara de la Javiera. Es una cara de malula que no se la puede encontrar. ¡Es terrible! ¡Mira cámara, por favor! Pero mira, ¿ves? Me encantó el pantalón porque es taquillero, es bonito, es ronda. ¡Estampado! Toda la ropa de Charmiquín es así, es maravillosa. Buenísimo. Toda la ropa es linda. Vamos ahora. Muy bien, Javiera. Joaquín, mira a Joaquín con su... Joaquín, 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 Joaquín. Eso es chola, Joaquín, 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 su ropa. Eso. Dame hasta aquí, talla. ¿Cuántas saludos? Desde la cero hasta los 14 años. Alcancé justo. ¿Alcanzaste? Sí, perfecto. Joaquín lo dejaron un cariño. Mira, acá, mira qué lindo, mira esto. ¡Oh! ¡Para mi Maite! Mira qué maravilloso. Gracias, Charmquín. A ti no te quedas, así que está práctico. Pero mira, fija que te lo miras desde los cero hasta los 14 años. Oye, ¿y qué te crees? ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Cómo ahora viene con flujo y colores lindos! Ya fue aquí con Antonella. Mira su feriado. Antonella, mira, este es fabuloso. Yo no creo que lo amé, porque la verdad... ¡Ay, ahí! Por favor, este ya me queda, creo yo, ¿no? ¿Y es un espirio de os? Sí, por eso quiero sacar el hacha que le quita para que vean... Algo pasa. ¿Alguien metió la ropa al... ¡Ah! Pero algo me queda. Mira, ponte la mano y se lo ponen. Me queda un poco. ¡Ah, no! Mira qué lindo es este. Es que lo usaría yo. ¡Ay, qué maravilloso! Lo usaría yo. Hay todos productos... ¡Ah! Todas en una ropa danesa, así que lo bueno es que son exclusivos en Santiago. A ver, eso, ponte. Que no todo el mundo lo van a... No, sí, eso es lo bueno. Por ejemplo, este modelo puede estar en otra talla, pero no es la misma talla de ella. Un catorce me quedaría bien a mí, ¿eh? Oye, mira qué linda se le ve. ¿Viste? ¡Vuelan, Antonella! ¡Qué linda! Oye, pero topísima. Son súper lindos. Todos los colores saldrían así. Hay páginas web, porque... Sí, Charme Kit. Aquí la tengo. Gracias, Antonella. Venga usted. Charme Kit Chile. Ahí pueden escribir en la página. Mira, eh. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Eso, tanto regalo y no nos pasa nada a nosotros. ¡Ah! ¡No nos invitan! Tantos regalitos. Entonces, Charme Kit Chile es la página. Página en Facebook. Y en Patronato, Eusebio Lillo 348 Charme Kit en la tienda. Vayan, porque la ropa es maravillosa. Todo el estilo, todos los colores, todo lo que tú quieras encontrar. Lindo y exclusivo. Perfecto. Te damos una plaza a ti. Y a todos los modelos de su gente que vinieron el día de hoy. Un aplauso grande para todos. Vengan a saludar a Javiera, vengan a saludar a Anon. Porque los vamos a hacer. Tío, tía. Cupcakes. Tengan muchos dulces. Mira el pantalón de Javiera. Con flanso. Exacto. Muchas gracias, Pame. Gracias por este destino. Estamos atentos también a decir a nuestros hijos Charme Kit. Y ahora vamos a continuar con la cocina. ¡Ah! ¿Cómo están? Yo les voy a ir llevando cositas, cupcakes a ustedes. Vamos. Porque estas vistas son para los niños. Vamos para atrás. Estamos con Carolina Gómez de Culinari. ¡Bravo! ¡Muchas ricas! Para todos nuestros cupcakes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Bien. Vamos, con las recetas. Miren estos pantalmitas, están buenísimos. Vamos. Tenemos ingredientes, ¿no? Tenemos ingredientes para estos cupcakes de fondant de marshmallow. ¿Para que anoten en la casa? Así es. Vamos con la primera. Vamos, cupcakes con fondant de marshmallow. 12 quiquitos individuales los compra para nuestra salsa. Mermelada de damasco, una bolsa de marshmallow de 200 gramos. Y 400 gramos de azúcar flor. El doble de la cantidad de marshmallow. Una cucharadita de mantequilla, una cucharada de agua y colorante, obviamente, comestible. Todo lo encontramos en el supermercado. Así que, mamás, ven esto y lo van a hacer al tiro en la tarde. Todo el supermercado y no en lugares como exclusivos. Ajá, así es. Y aparte, baratita, baratita. Y además, ingeniosa. ¿Cierto? Tan increíble. Así es. Bueno, partimos. Partimos. Marshmallow, lo tengo acá. Rico. Mantequilla, me la das, la tengo por ahí. Te la facilito, ¿eh? Muchas gracias. Un poco de mantequilla, fíjense. Lo tiro acá. Tenía agua por ahí. Acá está. Yo te la voy pasando. Una cucharadita de agua. Marshmallow, mantequilla, agua. Vamos a llegar acá y lo llevamos al microondas. ¡Ah! ¡Ándale! Ya. Temperatura media. ¿Cuánto rato más o menos? 20 segundos. A ver. Esos son dos minutos, peño calcón. Ya. Ya, no corta los 20. No sé cómo se usa. Es que no va a pasar. Ya, ahí vamos a esperar. ¿Vas a decir que hay que hacer esta masita? Vamos a hacer esa masita y es fantástica porque se hace simplemente con este marshmallow y azúcar. Nada más. Sí, buenísimo. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Vienen los segundos, yo creo que estamos. No. Sí. No. Sí. No. Viendo. Dos minutos, uno a 40. Muy bien. Esos son 20. Ya, miren lo que pasa aquí. Se empieza a derretir. ¿Ya? El fondant de verdad, digamos, se hace con azúcar, flor y gelatina. Y esto tiene gelatina. Entonces lo empezamos a derretir y así estamos haciendo el fondant más rápido. ¡Qué susto! Vuelvo a meter al microondas. ¿Cuánto? Debo ir metiéndolo de a segunditos. ¿Ya? ¿Cuánto rato? Vale, 15 segundos más. Ya, altura media tiene potencia. ¿Ya? Minus 15 aquí, ¿cómo? No sé. Dale ahí. Ya. Una vez. ¿Ya? Vamos a dejar que eso se derrita. ¿20 segundos? Sí. 15 segundos. Una vez que eso esté listo, lo empezamos a mezclar con azúcar, flor y empezamos a formar una pasta. Perfecto. Para no perder tiempo, yo por mientras... Y la magia de la televisión nos queda la magia de aquí. Tengo un poquito de masa acá. Ya, perfecto. Echa atenta. Sí. Echa atenta. Sí. 15 nomás, que no se nos vaya a pasar. Miren, acá tengo un poco de masa lista. Si quieren la prueban, es marshmallow. Ahí está, miren. Mira. Ahí está. Y se sigue derritiendo. ¿Te fijas? Miren. O sea, uno tiene que ponerlo por etapas. No es como todo al giro porque se nos puede quemar. No, no se me puede quemar. Y ahí lo matamos. Miren, completamente disuelto y comenzamos a agregar azúcar, flor. Voy a seguir metiéndole aquí porque Guaguito me robó un marshmallow. No hay problema, sé que iba a salir más. Ya, los marshmallows me han sido derretidos. 20 primeros segundos con mantequilla y luego 15. Después de haberlos como revueltos, ¿cierto? Sí. Una revueltija. Cantidad de azúcar, ¿se acuerdan? Sí. El doble del marshmallow. Ven, sí, la receta es muy fácil. Es fácil y con cosas se pueden encontrar fáciles en su mercado. Así es. Y ahora le pusimos harina. Ahora también puedo comprar marshmallows que vienen de colores y ya me queda esto teñido. Es súper divertidísimo. ¿Cierto? Ya, fíjense. Mezclo, mezclo, mezclo y me va a quedar esa masa. Ya. En honor al tiempo, trabajamos con eso, ¿cierto? Sí. Está bien toqueteado. Bien toqueteado. Esta masa yo, los que ya tengo teñidos allá, estos, lo que yo tengo acá, son esta misma masa que la coloré. Colorante. Esto también. Todos estos productos se encuentran hoy día en el supermercado. Se colorea cuando está en esta, en este estado. Ajá, aquí. Ah, yo hubiese pensado que antes. No, porque empiezo a dividir, digo, quiero naranjo, quiero amarillo, quiero verde. Le tenimos de todos los colores. ¿Puedo colorear una? Obvio. Buena. Una gotita. ¿Por qué manchar? Tiñeto. Eso. ¿Y ahora qué hago? Ya tú, ya tú. Dale tú. Dale tú. Dale tú, dale tú. Ah, uno se mancha las manos. Sí, pues mira. Ah, perdón. ¿Te fijas? No, pero está bien para que vean que efectivamente así es como una gota. ¿Cuánto le llamo una gota, no? Sí, mira, una gota y empieza a quedar. Ah, y hay que amasar, 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 amasar hasta que nos quede el color que yo... ¡Sombre coloreada! Es que es posible. ¿Y la tendinitis? No, 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 si no hay problema. Mira. Ay, ay, ay. Fíjate cómo va tomando. Ah, pero te tiñe. Eso yo no me imaginaba cómo se hacía. Y puede quedar así medio batik también. También. Claro, yo en este momento, por ejemplo, que está como beteado, podría ulerear y tapo mis cupcakes así como con verla. Pues claro, claro, que no tiene el color sólido. Ajá. Ya. ¿Necesitas agüita para las manos? ¿Tenemos agüita? ¿Tenemos agüita? Sí, ¿por qué? Para que no me queden tan... Y un pañito, servilleta... Naranjo, azul, rosado, todos de todos los que lo planteaban. Un paño, Pancho, servilleta, necesitamos... Un paño tengo yo, pero necesito agüita para que me salga. O pásanos tu polerón, Pancho, da lo mismo, lo que sea. Eso. Ya. Para limpiar las manos a la... No, pero mira, ahí ya salió un poco. Listo. Acá yo ya tengo unas teñidas. Sí. Y vamos a hacer circulitos. Toma, para que hagamos una cada una. Así que todo es rápido. ¿Ya? Fíjate. ¿No estamos de adorno? Hacemos una bolita y luego la vamos a aplastar un poco, porque las calabazas no son... No, redondas, ¿cierto? Cierto. Y tenemos como unos cuchillitos que yo traje acá. Tenemos acá una calabaza para que no se nos vaya el foco. Claro. Bien, más o menos. Y fíjense, ¿dónde estamos? Es como de cocinera. Rapiola, ¿ah? Sí, es como los borro cocineros. Mira, se ve ahí. Tomo mi bolita naranja y empiezo con esto. Y fíjense, ideal para los niños. Esto no es un cuchillo, no corta. Este es como el de cóctel. Ajá, para las pastas, ¿cierto? Mira, fíjate. Perfecto. Y ahí ya empiezo a tomar cara de calabaza. Mira, un cara de comer sopa zapalla. Oh, qué rico, una pelita. Por acá tengo un poco de masa. Mira, yo soy yurda para la manualidad. No, está perfecto. Yo soy yurda. Un poco de masa verde. Excelente, ya. Dejémosla ahí para que vamos terminando nuestras calabazas. Mi calabaza está... La mía parece mandarina, ya. Síguilla. ¿Qué es esto? Verde, verde. Para el gorrito. El gorrito, el que tenéis verde ahí en la cabecita. El tuyo tiene como... Parrillas. Como el palito. ¿Viste? El palito verde este. Ya. Ah, ya. Bolita y la empiezo a adelgazar de un lado. Que me quede como una pelita. Ahí, mira. Sí, que me quede como una pelita. Así. Ajá. Ese muy grande, sí. Y luego empezamos a abrir de acá. El potito. El potito, exacto. Ahí. Y lo pegamos. ¿Se fijan que es como media húmeda? Sí. Se pega solita, fíjense. Es fácil, es como una plasticina, que entretenido para hacerlo con los... Oye, para todas las tardes. Que mamás vayan a comprar, tira estas cosas. Y listo. ¿Está abierto el supermercado? Sí que sí. Está abierto el supermercado. ¿Está abierto el supermercado? ¿Está trabajando igual que nosotros? Los ojos. Los ojos. Aquí yo, para no estresarlas, ya tenía pelotitas. ¿Cómo nos vamos a estresar? Es que ella siempre piensa en... Ahora, esto lo más probable es que no se pegue porque está un poquito seco. No, para aquí les tengo agua. Agua, ya se lo come en ella. Y ahí... Ay, ¿qué haces? Ahí pegamos con un puntito de agua, chiquilla. Ahí hay agua. Se lo va a comer mi hijo, que sangre de mi sangre. No le da asco. Ahí se me pegó uno, ya. ¿Cómo van? Excelente. Le pegaron ojitos y... Ahí, capo. ¡Ah! Ahora, con mucha paciencia, yo podría hacer triángulos y hacer ojitos de triángulo. Pero no hay tiempo. Ah, no, pues no hay tiempo. Por eso les tengo las bolitas listas. ¿Bien? Y la boca. Y queremos comer. Y la boca. Un puntito también puede ser. O una rayita, o lo hace sonriente. Ahí a gusto del cliente, ¿no? A gusto del consumidor. Así es. Ahora, con este mismo verde, por ejemplo. Puedes revisar la receta si no alcanzó a los detalles. En www.larred.cl. Bien. Ahora. ¡Hijo mío! ¿Dónde estás? ¿Cómo íbamos a hacer la acerca? ¿No fuimos al tiro a los monitos? Sí, nos fuimos a los monitos. Dijimos que comprábamos, dijimos que comprábamos los queques de ellos. Y es con... Y con sorbicín. Ah, sí, con escupitajo. Es tuyo, es tuyo. Ay, escupitajo. Se lo come Nanto. Ya yo me lo como, ya. Obvio. ¿Qué tanto, Agustián? Dijimos que íbamos a comprar los cupcakes listos. Sí, los tenemos ahí abajo. Te quiero como amigo. Allá abajo están Nanto los... Los pasos. Están listos. O sea, los que vienen comprados, digamos. Ya. Los listos. No tienen nada. Los demás abajo. Ah, los demás. Trájense mucho. Ni cuida, se vio que habían tantos niños. Miren los niños aquí del desfile. Siéntense bien. Los niños no quieren. No quieren. Siéntense ahí adelante, amigo. Parece que los tienen acá. Acá, acá. Queques listos. Eso, ven. Compre. Esperando, esperando. No, mentira, mentira. Compre mis queques listos. No, siempre. Después, porque tienen que estar listos. Tienen que estar listos. Pero, ¿viste? Van a quedar así. Van a quedar así. Fantasmines. Vamos a cubrir entonces estos cupcakes. Otras veces le poníamos crema o frosting. Ahora vamos a hacerlo un poquito más sanito. Ya. Muy bien. Entonces. Porque después el poma de azúcar no duerme en dos días. Uleríamos un poco de masa, fíjense. Sí que sí, ¿eh? Y cortamos. Ahí tengo un cortador. El más pequeño, ¿me lo prestas, por favor? Ese redondín. Es. El redondín chiquirín. Corto del diámetro de mi cupcake y, para pegar, utilizo un poco de... No, Omar, no. Me ha escupido nada. Salido de la pena. Un poco de mermelada. En tiempos que vengan va a ser valorada como... El escupitado. El canto. Un poco de mermelada. Y lo pego. De pegamento. Mermelada también funciona. Súper poquito. Manjar puede ser también. Manjar con u, un poco, obvio. Ahí y pongo... ¿Dónde está el tuyo? El mío está aquí. El del escupitajo. Vamos, fíjese te lo tenés que comer tú. ¿Cómo lo pego? ¿Con escupitajo? Obvio no, con un poquito de agua. Bueno. Y así podemos seguir haciendo más formas. Qué lindo te dijo, Anto. Te quiero dar un carradito. Es igual a ti. Ya, listo. Bueno, y estos son los tracés de regalito ahí para que se los... ¡Eh! 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 ¿Quién desea? ¡Ah, no! Hoy llevamos a la de Berlina con el culinario. ¡Qué guau! 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 Y vamos a empezar con... Una nota de fantasmas. ¿De estos? ¡Uy! ¡Qué secuela en la foto! ¡Pero en la foto! ¡Ola! ¿Qué guau! ¡Una foto y detrás ¡uh! ¡Fantasmas! ¡Ay! Yo también creo que apareció ahí! Veo algo atrás tuyo, Antonella. ¿Qué será? No, vamos a ver la siguiente nota a continuación en Mujeres Primero. ¡Ya! ¿Le ha pasado alguna vez que estando en la más completa soledad tiene la sensación que alguien más lo acompaña? ¿O ha escuchado ruidos que surgen de la nada? ¿Incluso manifestaciones físicas que la dejan helada? Aunque no lo crea, es más común de lo que se piensa. Y varios personajes públicos han mostrado pruebas concretas de entidades fantasmagóricas. Atención, porque se le erizarán los pelos con la siguiente nota. Póngase en el caso, usted decide fotografiar un momento como si nada, pero al ver el resultado se da cuenta de la presencia de un ser que parece ser del más allá. Por muy escéptico que sea, es imposible quedar indiferente. Algo así fue lo que le sucedió a Daniel Fonsalida, el ex huevo. El pasado 23 de agosto se reunió con sus compañeros de enseñanza básica y media en el Instituto Miguel León Prado. Una vez ahí, se dedicó a sacar fotos con su celular para tenerlas de recuerdo. Pero nunca pensó que, al revisar las imágenes al rato después, se percataría de la presencia de dos fantasmas, un hombre de cabello canoso y chaqueta negra y otro con lentes y corbata. El huevo los reconoció de inmediato, pues se dio cuenta que eran dos de los profesores que le hicieron clases y ya habían fallecido. ¿Serán puras películas las que se pasa el comunicador? ¿O estará él lo cierto? A mí no me ha pasado, pero vi una foto impactante de una persona que conocía, que estaba como en una piscina y se veía una mano tomándole el brazo. ¿Lo he visto? ¿De él? Sí. No voy a decir quién porque me va a retar, pero es súper impactante, sí. Pero la experiencia paranormal del ex panelista de primer plano no es la única que ha ocurrido en Famosilandia. Hace algunos meses, Rodrigo Wenright también vivió algo similar. Hace tiempo tú estábamos en Viña y me sacó una fotografía y salió como una niña en mi brazo. Bueno, yo la verdad que yo creo en todo eso, creo en el tema de los espíritus y algo que se está dando más por el tema de las fotografías, que todo anda con celulares, entonces ahí agarraron una foto y dicen que en los filtros van quedando algunas siluetas. Pero bueno, yo personalmente creo en eso. Y mira esta foto que se sacó Pancho Saavedra y que subió a Twitter hace un par de meses, donde se ve un extraño rostro que, evidentemente, no es el suyo. El ex panelista del Front Bar Roja se había sacado la foto en un ascensor, en el cual estaba solo, supuestamente, momento perfecto para sacarse una selfie. Pero Pancho Saavedra no tenía ni la más mínima idea de que, al parecer, compartía el espacio con alguien más. Alguien que ha estudiado bastante sobre este tema es el periodista Juan Andrés Alfate. ¿Qué opinará de estos casos? Sí, de hecho, los primeros registros de fantasmas son a nivel fotográfico y aparecen en partes, porciones de ciertas personas. De ahí es donde nace la teoría de que quizá algunos fantasmas están asociados a ciertas personas. Vale decir, parientes muertos que vienen a acompañar. De hecho, hay psíquicos que dicen que ven a algunos parientes fallecidos en personas que los acompañan para todas partes. ¿Casos reales, bromas o imaginación? Hasta que no sepamos qué hay después de la muerte, difícilmente podremos responder a estas preguntas. Simplemente queda a criterio de cada uno. ¿Qué tal? ¿Con quién estamos aquí, Camila, con Barbarita Canales? Porque hoy es un día especial y ella es la que mejor nos puede explicar. Absolutamente no, yo tengo una pregunta. ¿Existe el mundo paralelo de los muertos, Barbarita? ¡No! ¡Me lo que violenta la pregunta! ¡Al hueso! ¡Ni siquiera fue hola! ¡Déjenla sentarse, por favor! Bienvenida, bienvenida, Barbarita. Oye, pero yo también quiero saber si existe o no existe. ¡No existe o no existe! ¡No existe o no existe! ¡Sí! ¡Sí! Yo sabía, ¿no? ¿Pero existe como acá con nosotros? Yo creo que existe. Pero es que esto es... Ahora, todo lo que vamos a contar igual es una teoría. O sea, claramente aquí no hay nada 100% científico. Se ha intentado a través de muchos sistemas lograr llegar, pero no hay nada 100% científico que nos dé, digamos, que sí. Pero yo creo que hoy día aquí, al lado de nosotros, hay gente. Pero tú tienes... O sea, al lado de la Camila, al lado de la Anto, Rubén... O sea, ya vemos como 15 si estamos solos. Por eso lo ponemos en la mesa. Oye, bien más panes, bien más panes. A veces fui yo. Oye, bueno, pero un poco esto viene... Hoy día el concepto de lo que significa Halloween. Ustedes saben por qué se celebra Halloween. Una fiesta típica nacional, digamos. Súper, nacional, nacional. A menos no, 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 nacional. Para comer dulces. Pero ¿de qué se trata? No, Halloween es una fiesta que comienza, o es una fiesta celta que comienza, ya, es una fiesta donde, como estamos antes del Día de los Muertos, digamos, se llamaban antiguamente para contactarse con familiares o con gente que uno quería. Con nuestros muertos. Pero como no siempre llegaban estos personajes que uno deseaba, ya, podrían llegar energías negativas o malas personas o malos fantasmas a asustar, ¿no? Nosotros nos vestíamos y nos disfrazábamos de forma que los asustábamos. Para hacerlo de vuelta. Ahí proviene Jalo. Por eso que viene el terror. Por eso no se disfrazó aquí de Gasparín. Por eso que la idea es disfrazarse de algo que realmente provoque miedo. Ah, ya, y la moneda de cambio ahora es endulzar un poco la comunicación a través de los dulces. O las travesuras. El dulce o travesuras. Oye, pero yo les traje imágenes de algunos fantasmitas por ahí para que vean, para que comprobemos que hay aquí este mundo paralelo. Vamos viéndolas y las vamos comentando, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira qué buena esa foto. Buenísimo. La foto les voy a contar que es de un niño, ya, que falleció en un tornado. ¿Un niño? Sí, es de un niño que falleció en un tornado, porque, espérense, que aquí el niño está detrás de la niña. La niña está en primer plano. El niño está detrás. ¿Ven al niño que está detrás, o no? Sí, sí. La niña, la real, la ser humano es la de adelante. La real ser humano. La real ser humano. Es un buen término. La verdad es que este es un niño que fallece en un tornado. Este es un... Que fallece en un tornado, ya. Ahora, su padre, cuatro meses después de su fallecimiento, saca una foto a su sobrina, que la vemos ahí. Que es la de fucsia. La de rosado. La niña de fucsia. Fucsia. Y cuando se da cuenta, ve que su hijo está detrás de la foto. Pero es impresionante, porque encuentro que el muerto en este caso es más nítido que la niñita. Qué fuerte igual recibe, o sea, cuando ve... Porque eso no se ve en la cámara. Qué fuerte para los padres. Solo se ve cuando revelas o cuando ves la foto terminada. Cuando revelas, ahí se te cayó el caliente. No, lo que quiero aclarar es que en el momento de sacarla no se ve. Luego de ver la fotografía, hacer así en tu celular. Ahora, todas las fotos que nosotros estamos mostrando, igual ya están pasadas y están probadas, donde supuestamente esto ya es real, digamos. No es un montaje. Un montaje. En este caso, los papás podrían pensar que es un ángel que está cuidando a la sobrina. Claro. O sea, es el ángel de la guarda. O sea, por eso que se dice que los niños cuando fallecen son los ángeles. Porque claramente su inocencia y su energía es mucho más limpia. Su pureza, claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué podría pasar esto? Sí, porque esa parece. Para dejar un mensaje. Porque es muy probable que ese niño, cuando falleció en este tornado, él no haya entendido, no haya tenido la conciencia de que falleció. Entonces, él vuelve a estar con su familia y vuelve a jugar. A mí me gustaría volver si es que me muero alguna vez, que no sé si me voy a morir. No, ya no. Importante, importante. Otro viejito vas a hacer. Me gustaría aparecer. A mí me gustaría aparecer. O sea, yo creo que a todos nos gustaría comunicar. De hecho, me gustaría venir así. Comunicarnos de alguna forma. Oye, después me muero y usted... ¿Se acuerdan? Se mueren, salen corriendo, pero... Pero, no sé, yo estoy impactada. Yo creo que esto tiene que ver con lo que decía la barbarita del fondo, de la no conciencia de la... O sea, claramente aquí está la no conciencia, donde es un fallecimiento abierto. En una casa, digamos, en que tú no has sido, digamos, de a poco. Entonces, esta persona no logra tener esta conciencia. Y como es un niño, vuelve a jugar. Y seguramente él jugaba con su prima. ¿Se puede preguntar algo? ¿Y en los adultos es lo mismo, no? En los adultos es lo mismo. ¿Pasa así? ¿Es similar? Un accidente de tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, ¿has visto que las famosas mimitas que se hacen al lado de las carreteras? Eso un poco es para que la persona cuando fallece en un accidente, logre entender que ahí falleció. ¿Más que para como memorarlo? ¿O cómo se dice? Es para que pueda ir sin paz. Para que no quede dando vuelta en el mismo lugar. Oye, tengo una pregunta muy breve. A través de las fotos uno puede saber si, por ejemplo, ese niño está sufriendo o está tranquilo. O sea, yo creo que la imagen que nos entrega nos da un poco el saber de cómo está. En ese caso yo lo veo bastante bien. Por eso yo te decía que él... No era una esquina solo, sin entender. A diferencia de otras fotos que vamos a ver de... Oye, pero la embarrota foto es más compleja. Ya vámonos con la mano. La traña de adelante tenía más cara de... Todavía no lo veo. Y acá no lo veo. Esa es una ventana. Tiene que estar más vivo, borrón. Esa es una ventana. Pero tenemos que apreciar mejor la ventana ahí porque se ve un poquito oscuro. Ah, mira, mira, no, mira. Es que está por el otro lado. No, es que se acercan a un... A ver, se nota. Es la ventana del zoom y hay una cara en la esquina. Es la cara de un... ¡Ah, mira, mira, mira! Mira, este es el zoom. Muéstranos con tu... Guavuitos como Carlos Pinto aquí. Esta es la ventana. Ya lo vi. Y acá en esta parte se aprece una cara. Es decir, en esta esquina, en esa esquina hay una cara. Ahí se nota claramente. La gente en la casa dice que no está bien. Barbarita, ¿y cuál es la historia? ¿Cuál es la historia detrás de estas fotos? La historia es de una niña que vivía en esa casa hace mucho tiempo y la verdad es que decide sacar... Estaba sacando fotos a su casa y se encuentra con la foto de este personaje que... Ahí, Guavuitos, como bien lo mostraste, es un hombre y es un hombre mayor. A ella le provocó miedo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Miedo. Porque no era tampoco alguien conocido. O sea, no era ni un familiar, sino que se encuentra... Ella vivía hace mucho tiempo en esta casa, entonces tampoco era como que algo nuevo. Claro, se encuentra con esta persona. El arrendatario. Ahí, para mí, cuando a ti la imagen te provoca miedo y tú ves, digamos, que la cara de la persona no se ve contenta ni feliz, ahí ya podíamos entrar a hablar que seguramente esta alma no está en paz. Tenía cosas pendientes a la alma. Hay que limpiar. O sea, y es muy probable, no me sé la historia entera en que termina, digamos, pero es muy probable, digamos, que a lo mejor él haya fallecido en esa casa o haya vivido, porque muchas veces... Sí, hay una información que dice que el dueño de casa, dicen acá, me entra un teletipo, que es el padre de la que habitaba ahí, antes de ella. Claro, por eso te digo, es que muchas veces también pasa que no necesariamente la gente cuando fallece, o sea, él podría haber fallecido en un hospital, por ejemplo, ¿ya? Pero donde mejor se sentía y donde mejor, claro, él quería estar, era en su casa y por eso vuelven a la casa. Oye, tengo una historia... Muchas veces se ven las imágenes, como decíamos antes, a través de las fotos, más no en vivo y en directo, digamos. Claro, claro. Son difíciles de captar en vivo. Sacas fotos y te das cuenta que hay espíritus. Tú sabes que ahora hay muchas veces que nos podemos comunicar también a través de los sonidos, han escuchado hablar a través de los... Sí, la grabación es el vacío. O sea, hoy día hay más sistemas, hoy día hay más sistemas, de hecho, hay gente que trabaja estos sistemas para poder conectarse con ellos. Pero existe algún motivo de por qué se dejen, creo que era como la pregunta de Lanto, de por qué se dejen ver a través de una cámara fotográfica, una foto y no en persona. Es que el papá de Lanto... Ay, esa foto, esa es la persona que se está apareciendo. Esa es más telegresa. Me da miedo, yo lo veo y me... Él tiene unos 200 años, es la foto ya. Oye, ¿quién dijo fantasma? Samuel Khan se llamaba el caballero. Ah, sí, tú lo estás... Me está llegando un mensaje de texto del más allá. Oye, qué miedo. Ella murió asesinada y es el padre que no nos viene a proteger y a, no sé... Porque seguramente su hija también quedó dando vueltas, imagino yo, ¿no? A lo mejor están los dos. Traumáticamente. Yo no voy a querer sacarme fotos. Este departamento creo que hay en Providencia ahí con Carlos Antunes. Prohívidencia. Barbarita, sé que a mí me pasó. Toda mi infancia viví en una casa en Temunco y la casa la vendimos, mis papás se separaron y quedamos con mi mamá y nos dijimos, quedamos con esta tremenda casa, dos mujeres, vamos a un departamento. Bueno, la cosa es que nos dicen, sáquenle fotos por favor a toda la casa. Yo tuve muchos perritos cuando chiqui. Entonces, eran todos los enterrados en el patio de mi casa. Era como que estén todos aquí y les íbamos a rezar y la, la. Y mi mamá, años después, le saca fotos para poder vender la casa y puedes creer lo que aparece mi primer perro así mirando a la cámara. ¿En serio? Te juro que no soy... Y sale, ¿y sabés qué? Y sale como cuando era joven porque murió de viejito y finalmente con la pelada. Eso es un punto súper importante. Y sale ahí intacto y te juro que nosotros decíamos, qué increíble. Y te sale mirando a la cámara así tú. ¿Pero por qué sale cuando era joven y no como murió de viejito? Porque habitualmente cuando se quieren mostrar, mira, cuando se quieren mostrar estos espíritus. En su mejor foto, ¿eh? Se muestran cuando se sienten en su mejor momento. ¡Ah! Por ejemplo, hay gente que ve a los abuelos y no los ve cuando el abuelo falleció en el estado en que a lo mejor estaba muy viejito, muy deteriorado. Sino que el abuelo va a aparecer cuando él se sentía joven, jovial, cuando estaba en su mejor momento de vida. Bueno, eso le pasó a mi yo, a mi perrito. Y aparece intacto mirando a la cámara y te juro que fue emocionante. O sea, es súper bonito. No te dio miedo. Pero ahí te da la sensación que sigue estando ahí. Exacto. Bueno, ahora hay un edificio. O sea, ahí está nuestro mundo paralelo. Y mirando la casa así como preocupado con... No, mirando la cámara. El perrito de la Cami estaba en esa casa. ¿Qué pasa con ese espíritu del perrito o de una persona cuando la familia que vive ahí, en este caso la Cami, se van de la casa? ¿El espíritu queda solo en esa casa o con otra familia que llega? O se cambia con la familia. Ahí es donde yo te digo que ahí es donde... Ahí es donde yo digo que hay dos opciones. Muchas veces cuando ellos se sienten bien en este mismo lugar seguramente se van a quedar. ¿Están por el lugar? Por el lugar y por las personas. Porque en este caso eran otros los propietarios de la casa. Pero cuando no se sienten bien es cuando hablamos de que te quedan. O cuando tienen esta necesidad de decirte que lo están pasando mal, que no quieren estar... Yo tengo una pregunta. ¿Hay más fotos? Ah, perdón, perdón. No, no quería interrumpir. No, síganos. Es una estupidez. Es una estupidez. No, una pregunta es... Esas presencias... Esa es la del metro. Esas presencias tienen más afinidad con el lugar donde vivía la persona o con el lugar donde está el cuerpo del perrito o de la persona. Porque también en los cementerios hay un montón de apariciones. Entonces, ¿esas presencias están con el cuerpo o están con el alma? Muchas gracias. Aplausos. ¡Bravo! ¡Buenas preguntas! ¡El siguiente pregunta! No la entendí, pero bueno. Yo voy a decir algo súper personal, pero yo siento que en los cementerios no andan tantos espíritus. Unos cuadros. Yo la verdad que creo que en los cementerios en general, en general, las almas están bastante en paz. Yo siento que donde realmente tú encuentras estas almas y donde se quieren mostrar, comunicar, ya sea para pedirte ayuda o para acompañarte, es en los otros lugares. Mira, es una foto del metro. Alguien habrá muerto. Uy, se apareció un cartón. Se habrá murocido ahí. Es en un metro y es en Chile. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no la veo bien, pero ya! No, ahí es una cara así. Y sale como corriente. Parece al reflejo del flash. Y abajo hay los monos de Minecraft. ¡Ah! No, pero esa es la parte de afuera del metro. O sea, en el fondo, los rieles del metro. Claro, claro, claro. Y la verdad es que eso es una foto que pasó acá, que pasó en la estación, si no me equivoco, en la estación... ¿Cementerio? No. ¿Cementerio? ¿Hay una estación cementerio? Sí, ahí hay una estación. Es en la estación cementerio. Es en la estación cementerio. Afuera de cementerio general. Afuera de cementerio general, bueno. Y ahí es donde aparece... Pero también puede haber sido casualidad. O sea, no necesariamente... No necesariamente se cayó y lo atropelló. O sea, no, no necesariamente. Era porque era en la estación cementerio. A eso me refiero. Pero él anda penando. O sea, nos dieron ganas de llegar a la casa a revisar todas las fotos que tenemos. ¡No! No, 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 no. No quiero que llegue la noche. No se comuniquen hoy día a la noche con nadie igual. Por su caso. No contesten el teléfono. ¿Cómo con nadie? No, con espino. Ya terminó. Ya terminó, se nos pasó. ¡Ah, ya! Quiero agradecer a Rubén Hilker. Muchas gracias por la fila. A Ernesto Ladín, a Guadín. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a la Bárbara Canales. 12 días intrusos. Vamos a continuar y... Perdón, ¿qué dijo? ¿Cómo dice? ¡Ah, hay ganadora! Tenemos la ganadora ahí, Cami. Arroba. Orben. Guión bajo. Se ganó la tenida de ropita. ¡Qué eso! ¡Qué ruido, qué ruida! Quiero agradecer a la compañera. Es triste, estupenda. Lo pasé sucede. Ahora se vemos en mañanero. Sí, ahora mañanero. No se lo pierdan. Hasta su bebé. Hasta el lunes, nos vemos. Chau, chau. Gracias por estar. Y nada, chicos, que no volveré.